Muy buenas chavales, soy Vitroner y estoy aquí con Noanji ¡Walá! Pues aquí estamos Y oye, yo pensaba Sí Yo pensaba que hoy íbamos a hacer otra vez una intro cantada Bueno, yo creo que ya hemos estado cantando bastante en otros vídeos, ¿eh? No te escaques, Vitroner Bueno, ya cantaremos más adelante, pero ahora os queremos hablar de algo muy importante Mira, mira, mira cómo se lo saca de encima No, 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 te prometo que cantaremos en próximos vídeos Vale, venga, ¿qué está pasando, Vitroner? Cuéntanos Bueno, pues está pasando algo muy grave, chavales Y estamos haciendo este vídeo para avisaros Queremos que todo el team Noanji y cualquiera que llegue aquí Esté avisado de algo que está pasando en Roblox Cuidado, hay unos nuevos estafadores en Roblox Mucho cuidado, chavales Ya sabéis que la comunidad de Roblox es una comunidad muy bonita Con juegos muy chulos, pero hay gente con ganas de trolear Entonces, el tema está, como ya sabéis Os hemos traído vídeos de que este lunes, día 27 Se estrena Overloop Bay Ah, sí, 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 tenemos muchas ganas de este juego Ya sabéis que muchos lo llaman Adobe Mi 2 Y lo estaremos subiendo a nuestro canal principal Vitroner y Noanji Este que veis por aquí Y también lo estaremos subiendo a Jugamos Roblox Así que es muy importante que estéis suscritos Sí Y con la campanita activada Pero a ver, veamos ¿Qué está pasando aquí? Bueno, como sabéis, cuando se lanza un juego nuevo Que va a ser famoso o demás La gente empieza a hacer copias de ese juego Hasta ahí, pues cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Si es fan de ese juego, pues haces el juego y ya está Lo malo, lo malo, chavales Es que cuando intentas hacer pasar el juego por el real Porque lo que pasa es que si nos venimos al buscador de Roblox Y ponemos Overloop Bay Nos da, bueno, nos da bastantes resultados Y nos encontramos Es que de verdad, ¿eh? No aguanto estas cosas Nos encontramos con juegos que directamente A ver, espera, que os lo pondré mejor enfocado por aquí Ahí, ahí Vale Nos encontramos con juegos que se hacen pasar por el original Es que fíjate, hasta han puesto la misma descripción Exactamente lo mismo Exactamente igual Y es que además, ahora lo han cerrado Pero ayer se podía entrar a este juego Y, o sea, pa' flipar Nada más entrar, nos pedían 10.000 Robux Pero no, porque no es el juego de verdad Y no podías hacer nada No podías ni jugar Entonces, hemos querido hacer este vídeo Para avisaros de que no caigáis en este tipo de estafas Porque ayer, cuando publicamos vídeos sobre Overloop Bay Nos encontramos comentarios que nos decían Que estabais dentro de este juego Ahora, por el motivo que sea, ya lo han cerrado Pero por si acaso, lo volvéis a ver abierto Porque, ojo, cuidado Mucho cuidado Es que hay más Aquí tenemos otro Solo ha puesto Overloop Bay Y aquí dice Come join us Come join us for a fantastic summer Sí, sí Summer te vamos a dar a ti, amigo Vas a ver tú Y luego hay juegos como estos Que esto ya estaría bien hecho Esto no es una estafa Esto me parece muy bien, chavales Porque esto lo que nos trae son leaks Filtraciones que puedan haber Y noticias y novedades De Overloop Bay Además, en la descripción Redirige al juego original Y pone Nota Este juego no es el real No es Overloop Bay Ahí está Solo mostramos leaks Vale, pues ahí sí Este lo daríamos por bueno Porque es un juego de fans hacia el juego Pero todo lo otro Es muy importante que no caigáis En esas estafas Sí, chavales Porque es peligroso ¿Y cómo podemos evitar que esto no suceda? Bueno, pues en nuestra página web Lo que vamos a hacer es dejaros El link al juego real El que es realmente el oficial El juego que se estrena el lunes Y que tengo un montón de ganas Yo tengo muchas ganas de tener Ese T-Rex de mascota Y tener una super casa más pro que la tuya De eso nada No, ya verás que sí No, no Que sí Oye, ¿qué te parece si entramos aquí En este juego de leaks? Venga, pues dale Entra tú Y vamos a ver Qué filtraciones Qué noticias tenemos A ver qué tal se ve Ya enseñamos en un vídeo Ueh Ya enseñamos en un vídeo Todas las cosas que se estaban viniendo Para este juegazo Pero vamos a ver Si aquí tenemos Algo nuevo Algo que no hayamos visto Release date 27 de julio Nada más entrar Nos lo dicen por aquí Genial Ay, ay, ay Mira ahí arriba Hay un countdown y todo Qué bueno La verdad es que todos estamos ahí Con ganas de que salga Overlook Bay La verdad no sé si esta hora es la exacta Que falta un día es cierto Pero no sé si esta es la hora Que en sí va a salir Pero os mantendremos al tanto Estar suscritos y con la campanita Uy, uy, uy Que veo más cosas por aquí Mira, mira, mira Estar suscritos y con la campanita activada Porque os vamos a informar de todo Pero es que mira Tenemos aquí lo que serían las medallas Bien Pet Collector Pet Obsessed Obsessed Pet Entusiasta Fairy Friend Vale, bueno Todo eso se refiere a la cantidad de mascotas que tengas Así que cuantas más mascotas Pues más medallas Ahí está Qué mogollón de cosas tenemos por aquí Ey, ese VIP bueno y poderoso Qué más, qué más Make a Wish ¿Qué será esto, Vitor? No lo sé, no lo sé Un deseo No tengo ni idea Pero ya tengo ganas de descubrirlo Este es un juego para fans Que no estafa Que en todo momento dice lo que hay Y que encima nos muestra cosas chulis del juego Pues oye Se lo han currado un montón, eh Esto me parece muy bien La verdad, chavales Es que puedes entrar aquí sin ningún ¡Woohoo! Mira, mira, mira Aquí están, aquí están Ahí, ahí Ese es el que me gusta Oye Que esta no la habíamos visto, tío El osito Pero bueno Para mí Espérate, espérate, tío Que aquí hay algunas que no habíamos visto No me lo puedo creer Guau, guau, guau El gatito no la habíamos visto Ostras, mira, mira, mira Mira el conejito Pero bueno Mira el pingüino Un cerdito y todo Me muero Yo creo que los necesitamos todos, eh Todos Los necesitamos ¿Y esto? Esto, esto es... ¡Un pulpo! ¡Me encanta! Un pulpo Oye, mira Te diré una cosa, eh Son muy chulos Pero me sigo quedando con mi T-Rex Falta mucho para mañana, Vitroner ¿Qué hacemos? Oye Que no habíamos visto esto Pero Vitroner Que nos estábamos perdiendo un montón Y nosotros que pensábamos Que ya teníamos ahí Ahí, ahí, mira, fíjate Hay mascotas mutantes Pero bueno Oye, este me encanta Me gustan todos Es guapísimo, guapísimo Mascotas mutantes Sí, sí, mira, mira Fíjate ¿Tendrá relación con lo del laboratorio? Es que te lo dije Te lo dije, te lo dije Podría ser Dios, ¿y este elefante? Tío, necesito ya el juego Como sea Estar súper atentos a mañana Que vamos a publicar el vídeo Bueno, varios vídeos yo creo, eh Bueno, nos podemos quedar solo con uno, Vitroner Ya te aviso Que pilles tiempo de tu vida Porque necesitamos este juego sí o sí Vale, mañana me voy a pasar el día grabando Este juego Bueno, a ver cuánto sale Porque claro, quizá por horario Por zona horaria Uy, pero si tenemos gente por aquí Espérate que me voy a saludar Tenemos cracks del Team Noambi que están aquí Ya sabéis que nos encanta jugar con vosotros Así que si nos veis jugando Pues uniros la partida, ¿vale, chavales? Claro que sí Pero es que además Lo bueno, lo que estaba diciendo Que depende de la zona horaria Claro Si nos hacen en plan De madrugada Igual estamos durmiendo Mira que outfits más molones Me lleva aquí la gente ¡Qué chulos! Estoy grabando ¡Wow! Bueno, pues lo que decía Entonces veremos a qué hora sale Pero también empezar a enseñaros A cómo jugar Todos los secretos Y todas las cosas Que podremos conseguir Aquí en Overlook Bay Pues claro que sí Y nosotros nos quedamos Jugando un ratito por aquí Con el Team Noambi Inspeccionando más leaks Y sobre todo muy atentos Tanto al canal Bitroner y Noangi Como a jugamos Roblox Así que nada más Si os ha gustado el vídeo Darnos un like atronador De esos tan potentes Que nos gustan Y no olvidéis suscribiros Para no perderos Ninguna de nuestras novedades ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!